¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 2 de la serie. En esta ocasión vais a ver el primer enemigo del juego, que seguramente lo estaréis viendo en la miniatura de este episodio y nos vamos a encontrar con los hombres lobo. Ya veréis el mal rollito que dan, lo bien que se ven, porque se ven que te cagas. Y aparte los sustitos que meten, porque quieras que no, unos cuantos sustos meten. Luego exploraremos un poquito la zona del pueblo para buscar diferentes objetos y demás historias. Así que nada gente, canal de Twitch abajo en la descripción, os lo estoy dejando donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más, People, Resident Evil Village, episodio 2. Espero que os guste. Zona de las cabezas. Venga, vale, vamos a mirar por ahí. Zona de las cabezas. Cementerio, taller, foro de ceremonias. O sea, si hubiese ido para el otro lado voy al taller. Eh, una luz. Oh, milagro. Hay una luz ahí. Aleluya. Cada uno con la suya. ¿Qué pone aquí? Cerrado debido a la desaparición del inquilino. Pero si es que no hay nadie. Gallinas. Oh, papá. A ver. Hola. Podría romperla si la golpeo. What? Anda. Cuchillo. Para pegar a buenos tajos. Para hacer tuyo, tuyo. A ver. Medicamento. Bueno, ya me empiezan a dar curas. Tras. Te pego así una mojada. Te hago la técnica del Brian. Que flipas. A ver, vamos a ir así. A la defensiva. Por si acaso. Tiene que haber alguien por aquí. ¿Pero qué haces? ¿Vas a tomar un trago de la sopa? Yo no lo haría, eh. ¿Qué ha hecho? Ah, que la observa. O sea, se para ahí. Y le echa un vistazo bien, bien, bien de cerca a la sopa, eh. Hostia con Izan, colega. Se le va la olla también. A ver. Tuyo. Tuyo. No, esto no tiene físicas. Me extrañaba, la verdad. Coño. Un cortinero. A ver. Abrimos el cortinero. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? Oh, no. Ya vienen. ¿Quién? ¿Quién ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma. No, ¿para qué? Hombre. Toma. Toma. Un detalle, señor. Preceder ahí a la chupeta. ¿Me escuchas? ¡Eh! ¡Ah, mierda! Adiós, señor. Buenas tardes, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Hala! ¡What the fuck! ¡What the fuck! No veo nada. No veo nada. No veo nada, tío. No veo nada. No sé, no sé qué está pasando. ¡Ay! Vale, vale. Un señor muerto. Muchos señores muertos. Un cadáver, dice. Uno detrás de otro. ¡Ay, Dios mío! Toda la gente aquí abajo, chaval. ¡Flipad! ¿Señor? Ah, que hay que apartarle la cabeza a este. ¡Madre! ¿Cómo los han puesto, chaval? Espectacular. ¿Qué coño está pasando aquí? Eso me pregunto yo, macho. Ese está vivo. ¿No? ¿O no? ¿O es uno que acaban de echar? Y tengo por ahí al bicho. ¡Váyanme, allá, vaya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La rata un dedo! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Un dedo no! ¡Un trozo de mano, tío! ¡Qué coño era esa cosa! ¡Un lobillo! ¡Un lobillo! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Pero qué cojones! Voy a bloquear aquí. Vale. ¡Pero, pero aparta! ¡Desgraciado! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Qué tiro le he dado en la cara, chaval! ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Uy! ¡Mierda mío! ¡Suelta, suelta! ¿Me puedo matar? Vale, ya está muerto. ¿Qué cojones? Tengo que acceder al inventario. ¿No hay cura rápida? O sea... Sí, tiene que haberla, pero no sé a qué botones, la verdad. Vale. Primer bichito... ...muerto. Ahora supongo que me van a salir... ...200, ¿no? Fluido químico. A ver... ¿Cómo? Crear objetos. ¿Una hierba? Munición de pistola con chatarra y pólvora. Vale, solo tengo eso. Objetos clave, fotos de familia y tesoros nada. Tesoros. Pinta interesante, ¿eh? A ver... ¡Ah, mira! Ahora puedo hacerlo, ¿no? A ver... Anda... Ah, está guapo. Tiene combinación de objetos. No está mal. ¡Logro! Manualidades. Crea un objeto en el menú de creación de objetos. Obvio. Obvio. Vale, a ver... Ahí me ha tirado el bicho. ¿Esto lo puedo abrir? No. No tengo... No tengo nada. Unas cizallas o algo, supongo yo. Qué susto. Me ha dado el lobito, ¿sabes? ¿Y aquí puedo hacer algo? No. La buena barbacoa, macho. Esto... Por aquí, por aquí. No, por aquí es por donde acabo de estar, ¿no? Sí. ¿Y por dónde voy? O sea... A ver. ¿Esto? No. Por arriba, por el techo... Hay una escalera, pero... Ahí está, ¿sabes? ¡Ay, cómo se ha quedado el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡Muere! Desgraciado. Me ha dado susto, ¿eh? Flipa. Pues como no tenga que volver... Supongo que sí, ¿no? Tendré que volver para aquí. A ver. ¿Quién se ha... ¿Qué tal? Ojo. Que vienen. La linterna no la puedo... Corta cadenas. ¿Ves cómo era una cizalla? Sí, lo sabía yo. Joder, ¿eh? Lo tengo... Vamos. Esto ya es de tanta experiencia, yo creo. Vale. Pues abramos. A ver. Abre con esto. Rasca la huasca. Muy bien. A ver. Ojo, ¿eh? No te fíes ni de tu sombra. ¿Puedo ir por aquí? Ah, sí, puedo. Pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. He visto algo ahí, ¿eh? He visto algo que no sé lo que sería, pero... Algo había. Estoy escuchando algo raro. Oh, vale. Balas. Buenas son. ¡Me cago en Dios! ¡Eh, eh, eh! Ay, mira, mira, mira la sangre. Mira, 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 mira. ¿Y por qué me da que voy a pasar por ahí y me van a enganchar la cabeza o algo? ¡Fuck! ¡Pero, pero, pero! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ay! No he mirado, no he mirado por el otro lado. What the fuck. Despacio, despacito. A ver, ¿qué es esto? Fluido químico. Pues dámelo. Y más balas. ¡Adiós, ay, ay, ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Has visto? ¿Se ha guardado el cargador? ¿Qué coño? Me ha gustado ese detalle, eh. Mierda. Que viene. Creo que viene, eh. Creo que está viniendo. Mírale. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡Fuera! ¡Aparta! ¡Corre! ¡Vamos a la verga! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡What! ¡What! ¡Ay, qué miedo! ¡Me quieren comer! ¡Eh, eh! ¡Me estás canteando! ¡Ah! ¡Aparta! ¡Es una hierba! ¡Qué fuerte! ¡Qué cojones! Se guarda el cargador, tío. Me gusta ese detalle. Tan tonto, eh. ¿Se han ido? Yo creo que no se han ido, eh. A ver. ¿Eh? Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? Vale. Escuchado, Luisa. No hace falta que me convenzas. ¡Madre la mano, chaval! Pero qué coño, tío. ¡Cuidado! Cuidado que hay un agujero ahí, eh. Vale. Escucho cosas. Escucho ruidos y cosas. Pero qué hijos de la grandísima puta. ¿Qué cojones hacéis ahí? Fuera, eh. Tira, tira. Tira para tu puta casa. Tira. Te estoy apuntando, eh. Escuchame. Tengo otro aquí, eh. Yo, si me respetáis, os respeto. Fuera, fuera. Sí, sí. Iros a tomar por culo. Tira, tira. Tira para ahí. Tira para ahí. Muy bien, muy bien. Hacer unos ruidos, chaval. What? ¿Qué ha pasado? Ay. What? ¿Me acechan? Oh. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Morre! Hostia. Pólvora. ¡Pólvora! Más balas. ¿Qué coño? Oh. M. Vale. 1897. Oh, qué buena pinta, ¿no? A ver ahora, me lo vais a decir. Me lo vais a decir a mí y a mi escopeta, si tenéis huevos. Tengo dos cartuchos de mierda. Ay. ¿Qué hago yo con dos cartuchos, tío? Dame más. Dame más. Espera, 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 espera. No, aquí no, aquí. Eh. Eh. No puedo hacer cartuchos. No puedo hacer cartuchos, pues. Me voy, me voy por aquí. Yo no quiero saber nada. Lo que no sé. Por favor. Chatarra. Estoy cagado, eh. Estoy cagado, tío. ¿Qué es esto? Golpéalos para cegar a enemigos cercanos. Ah, sí. A ver. Toma. Ah, vale. Lo he gastado. Ja, ja. Me despejó uno. Ay. Socorro. Por favor. No. No sé dónde están. No sé dónde están. No sé dónde están, pero tampoco me voy a parar. ¡Ay, ay, ay! Vale, 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 vale. Cierra, cierra. Cierra. Cierra, corre. What the fuck? Dame, dame cosas. Dame cosas. ¡Hala! Dispara los barriles rojos para que floten. Sí, sí. Espérate, espérate. Cartucho. Bien, 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 bien. Oh, oh, oh. Estoy muy tenso. Estoy muy tenso por todas partes. Recarga. ¿Qué es esto? Otra hierba. What the fuck? What the fuck? Hay una escalera. Corre, corre. Corre. Madre. Madre, qué acoso, chaval. Pero ¿desde cuándo los lobos usan fuego? Pero qué cojones, tío. Pero ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Ay, fuck. Ah, corre. Fuck. Corre, corre. Desgraciado. No sé para dónde es. Oh, mierda. Mierda. Sí. No tanto que mierda. Corre. Cráneo de cristal. ¿Qué cojones? Ay, fuck. Espera, 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 espera. Ay. Dejarme vivir. ¿Qué coño es esto? Ahí, ahí. Eso te ha dolido, eh. Toma, flipado. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué es esto? 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 Pero Dios mío. Ya está bien, ¿no? Está cerrado. Ja, ja, ja. Ja, ja. Me descojono. Adiós, adiós. No, por favor. Corre. Corre, que viene el señor del martillo. Muy enfadado. Corre. Corre, parrales. No mires atrás. ¿Por dónde, por dónde? ¿Por aquí, por aquí? No, no, no. Que vienen, que vienen todos. Que vienen todos. Mira qué grandote es aquel. Tío muy grande. Hasta luego. Por aquí se va a París. No, por aquí no se va a París. Por aquí no. Se está matando a los lobos también. Hasta luego, eh. Olvorac, no sé qué. Esto ya lo he abierto. ¿Por dónde es, tío? Fuck. Fuck. ¿Qué cojones? Por aquí, por aquí. Volvemos, volvemos. Wilson, no es el momento. No te puedo abrir ahora, gatito. Fuck. Tira de aquí a tomar por culo, coño. Ya, 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 ya. ¿Qué coño? ¿Es el medallón del lobo? What the fuck. 250 leyes. Pero eso qué hipótesis. Voy desarmado. Yo me voy a descojonar porque estoy siendo acosado. What the fuck. Ay, qué bien. Sí, espera, gatito. Espera, voy, voy. Vamos a abrirle al gatito. Vamos a abrirle al gatito. ¿Pero esto qué tenía que pasar? ¿Esto tenía que pasar, no? Los hombres lobos usando caballos. ¿Qué cojones es esto, tío? Ay, qué guapo eres. Precioso, guapísimo. Madre, gigantón, chaval. ¿Qué pasa? ¿Que voy a morir? ¿Puede ser? Mira, eres un barbudo. Es un hombre lobo también. Este no entiendo nada. Sí, tiene toda la pinta, eh. O no, no lo sé. Tanto empeño, ¿pa qué? ¿Me han clavado una flecha ahí, los cabrones? Madre mía, Izan. Lo que yo no sé, ¿cómo no ha perdió el conocimiento después de eso? ¡Hala! Dame cuatro cervezas. ¡Bueno! ¡Espera, espera! Señora, ¿es usted buena onda? No sé si es buena onda o qué. ¡Bueno! Han destrozado todo. Y manda un logro. Asedio. Sobrevivió al ataque de los licans. Son más graciosos. Pues tendré que seguir a la señora. No sé si por aquí me he dejado algo. No tengo ni idea. A ver un segundo. ¿Qué me ha dicho antes de un tesoro o de no sé qué? Restos cristalizados de una criatura de grandes colmillos. Valiosos. Vale. Hazte uno de estos. ¿Puedo hacer otro? No. ¿Cómo es para tomarte esto rápido, tío? ¿No hay botón de... de cura rápida? Ahí, ahí, ahí. Lo encontré, lo encontré. Claro, esto lo que me ha dicho antes es el señor Quintrode. Claro, 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 claro. A ver. Es RB. RB es para eso. ¿Qué pasa? Ah, más dinero. Vale. No, pero... Y más dinero, ¿no? Esto es dinero. ¿Qué va a ser esto? Esto es dinero. Seguro. Lo que me preocupa ahora es la bruja mala esta. ¿Por dónde se ha metido? No, no me he fijado. O sea, estaba yo aquí, ¿no? Y se ha metido... ¿Por dónde? Por... Pues no sé. No me he dado cuenta ni por dónde se ha metido, macho. Se me ha ido la olla. Yo estaba en el río. Estaba ahí el pobre Ethan. Como quitándose sus cosicas y demás. Creo que por aquí. Allí, allí, allí. Coño, allí. Allí. ¿Y esto qué es? Esto es lo de antes. Pero esto no se abre. Esto... ¿Tendrá algún secreto? Lo que no sé es cómo. Ni en qué momento. Coño. Coño. Hola. Sí. ¿Niña? Sí. Espere, habla de Rose. Está aquí. ¡Rose! 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 Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. Ah, la campana. ¿Quién viene? Pero por favor. ¡Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. Todos, loco. Pues me creía que era una vendedora o algo así, ¿eh? Lo había pensado, la verdad. A ver. Me creía que era una vendedora, macho. Vamos a ver. Tenemos. Una casa. Muy agradable. Y se abre. Bien. Perfecto, ¿eh? De lujo. A ver. ¿Qué tenemos en la casa número uno? Tenemos. Fluido químico. Oh, grandes licans. Monstruos lupinos de las leyendas. Rezo porque devoren nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. Es su cultura. Y hay que respetarla. ¿Nada por aquí? Qué raro. Eh. Una cerradura fácil de forzar. Pero hijo de mi vida. ¿Cómo coño se esfuerzan las cerraduras, tío? A ver. Pues nada. No hay nada más. Siguiente choza, por favor. Nada pa' ahí. Joder, es grande, ¿eh? Mapa. Ah, que tengo mapa. Anda, tócate el nabo. Pues yo que sé, que tengo un mapa. ¿Qué significa explorando? Explorado. Ah. Vale, vale. Ganzúa. Esto está sin explorar. Esto es un candado. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. No puedo volver, ¿a que no? No puedo volver. Ja, ja, ja. Me descojono. Pero cómo no me decís lo del mapa antes. Son unos cabrones, ¿eh? Aunque me imagino que luego vuelvo aquí. De alguna forma u otra, seguro que vuelvo a esa zona. Seguro. Porque hay una puerta extraña ahí y todo. ¿Esto dónde va? Vale. Esto va a una puerta que va a estar cerrada. Verás. Ja, ja, ja. Me parto. Es que ya me he vuelto intuitivo con estos juegos, macho. Ya no me pillan tan de sorpresa. Flipas. A ver. Pólvora. ¡Pólvora! ¿Dónde he cogido pólvora? Ah, aquí. Eh, para allá otra vez no. A ver, un segundo. Eso está cerraísimo. Vamos a ver... ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? A ver. He escuchado. He escuchado algo raro, ¿eh? Interactuar. Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger esta aldea de sus habitantes. Quien quiera que las rompa sufrirá la ira de la madre Miranda. ¿Cómo? Me estás tentando, ¿eh? Jeje. Logro. Qué ironía. Destruye una cabra protectora. Eso de que es protectora... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Necesito algún tipo de objeto. Vale. Pues nada. ¿Y esto se abre? No. Qué raro. Anda. Hostia, me creía que es que iba a arrancar el tractor o algo. No para conducirlo, pero yo qué sé. Se me va la olla. Dejarme en paz, por favor. A ver. ¿Qué hago? ¿Miro en el cementerio o me meto por aquí? Es que hay muchas cosas, tío. Vale, por aquí puedes volver. Con lo cual, voy a irme para aquí. Y exploramos el cementerio. Yo qué sé. ¿Esto se abre? No se abre, pero hay algo ahí dentro. O sea que... ¿Y esto? Vale, pues sea lo que sea, no lo tengo. Así que... Eh. No, 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 no. Nada, 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 nada. Vale. ¿Cómo se abrirá eso? Pues no lo sé, la verdad. Y ahora por acá... Espérate. Joder, cuántas cosas, tío. Es impresionante. Anda, esta casa. Qué decoraciones y qué movidas. ¿Se abre? Hostia, sí que se abre, sí. ¿Esto qué es? Relieve de la doncella. Anda. Pa' la puerta. Cuando el desastre se cierna sobre la aldea, buscad los relieves. Uno está a cargo de la iglesia, el otro lo tiene Luisa Lonescu. Luisa. Ah, Luisa. Bueno, que se pronuncia Luisa, por lo que ha dicho la... La señora. ¿What? ¿Para guardar tu progreso ha puesto máquinas? ¿En el 7 había máquinas? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Voy a guardar. Hagamos un save aquí. Onda. Qué guay, ¿eh? Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver el acoso de los hombres lobo. No solo de los hombres lobos, sino del gigantón. Que no sé si es un lobo también. Como una especie de líder o algo así. No lo sé, pero la verdad que es grandote y da respeto, ¿eh? Da bastante, pero que bastante respeto. Me imagino que en algún momento de la aventura nos lo cruzaremos y nos tocará enfrentarnos a él. Lo más seguro. Y aparte la señora, que está por ahí rondando, pero no sé exactamente cuál será su cometido. No sé si nos venderá objetos. No sé lo que tendrá de relación en la historia, pero seguramente lo veremos un poquito más adelante. Por ahora, hasta aquí, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes, juguitas. Chavaletes. Chavaletes.